Ya ves tantos errores, tantos malos Entendidos, porque te amo, me porto bien, no lo admites Lo que hago bien, siempre te parece mal Ya ves, me reclamas esas cosas que no hago Y lo que hago, tú jamás te has enterado Quieres que vete, amistades, si te amo Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defectos, quiere ser libre y anda en busca de pretextos Quiere que falle para darle la razón Por mis defectos, voy a llegar al final de la montaña Igual que yo te amo a ti, alguien me ama Por mis defectos, también merezco Oportunidad, lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no lo será Por mis defectos, por mis defectos Por mis defectos, la señora perfecta se va Por mis defecto, la señora perfecta se va Por mis defecto, la señora perfecta se va Por mis defectos, también merezco Por mis defectos, oportunidad Oportunidad, lo que para tus ojos son defectos Para alguien más, no lo será Por mis defectos, voluntad, lo que para tus ojos son defectos Por mis defectos, strawberry, a la señora perfecta se va Por mis defectos Gracias por ver el video.